¿Cómo funcionan con mi LSD? ¿Alguien como ya leía antes? Yo sé que aparte las señales eléctricas y que lo hagan. Vamos a ver unas imágenes. ¿Cómo dice para ti? ¿Ahora ya lo ponemos a nadie? La Larch. ¿Todo dice la...? Vamos a escuchar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo dice la...? ¿Todo dice? ¿Todo dice la palabra de ti? ¿Todo cajada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo isso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Int препroерт...? Sala, Sala. Sala. ¿Cierto o no? Sala. ¿Sala? ¿Qué es el otro tipo de venta en el tema? A ver. ¿Qué? 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 Mira. ¿Qué? Segundo, no está bien importante. No lo dirá acá. Te pregunto el segundo. ¿Me puedes hablar de la que sigue en torica? Ya tengo lo que hablar con mi. Ahí para encargarme el huevo. Dale. 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 No le dije que en el año 2005 fue la primera vez. Si mal no recuerdo que estás en un brinco plan. Adey. Dale. 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 ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Cuándo fue la primera vez que vos escuchaste o viste un televisor plato? ¿Puedes decir que luego Paraguay o... ... la otra vez que tú le dije cachique... Ah, ¿le habíamos producido? ¿Puedo? ¿Cachique, Puedo? ¿Le podés explicar lo que dijiste? ¿Sí? Yo le dije que acá en Paraguay ... el año primero es 1997, 1997, 1997... ... el año primero es 1997, 1997... ... el año primero es 1997... ... el año primero es 1997... ... el año primero es 1997... ¡Pollíticos! ¡Los pollíticos! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Los pollíticos! ¡Los pollíticos, de verdad! ¿Cuáles son las fallas que pueden tener los monitores de MSB? ¡Los pollíticos! ¡O morido! ¿Eres quebrados de MRS... ... la acción más de 1497, 2097, 2097, 2097, 2097, 2197, 2197, 2097, 2197... ... la acción más de 1497, 2397, 2158, 2197, 2297, 2097, 2167, Jim97, 2197, 2167, 2397, 2167, 2197, 2297, 2297, 2197, 2397... La cantidad de pantallas es 20 partes. Por aquí hay un lugar fino. La cantidad de pantallas es un lugar fino. 20 lugares dentro de su campita fin, no jugando. Qué es lo que hay para allá donde las partes son aparatos. Según el derecho, este es el píxeles y el alenco es la mano. Este es la de las pantallas para que se hacía. Un aplauso, señor. ¡Vale, vale, vale! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Bienvenida, que me vaya jugando en rica! ¡Vale, vale, señores!